... Carlos Cañas, el celebrado pintor argentino, sorprendido en instantes en que comienza a plasmar una de sus agudas concepciones. El tema está dentro de la preocupación esencial, mostrada por Cañas en la mayoría de las obras que caracteriza su última etapa como artista, dado el contexto tecnológico en que se incluye nuestra civilización actual. Y esa preocupación es el conflicto del hombre sensible frente a lo racional. El enfoque creador de Cañas es válido porque une a un adecuado basamento técnico una fuerte y expresiva dosis de originalidad.